¡Suscríbete al canal! Bueno, ya me he centrado en Dogan y Blizz. ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! Estoy nervioso, ¿eh? Está nervioso, imagínate yo que soy el que va a tirar los combos. Es que un 3% asusta. Es muy malo, es muy malo. Suerte que yo saqué aquí, en el directo ese que hice, es que aquí un 5 estrellas, porque es que si no, los 3% los odio, los odio mucho. ¿Por dónde quieres empezar? Alguien me ha seguido, pero no ha salto la notificación. Pero gracias por el follow. Yo tiro con multi, porque como todo el mundo empieza con single, nosotros empezamos con multi. Pues, con single has dicho, ¿no? No, no, multi. A ver si el ritual aquí lo vamos a cambiar. Vamos a ver las hobby o Q. Vale. ¿Multi o single? Multi, multi. He con cinco estrellas. ¡Dámelo! ¡Dámelo, papá! No me lo ha dado. Buah. He tenido como 4 o 5 en los fulbring, así vacío. De encima en un 6%. La risa. No me atrevo yo de tirar multis, ¿eh? No, pues tira single ahora. Vamos a probar con single. Vamos a seguir a tirar single hasta 250. ¿Cuánto? Cuatro estrellas. Si que es cierto que tu cuenta es nuevecita. De hecho, me acabo de fijar de qué. Tengo el ratón, que soy el ratón. Mientras voy tirando, voy a quitar cosas. Tiene unas semanas. No tiene mucho. Está bastante cheta, ¿no? Para ser principal. Sí, he visto por ahí un Yuhabach, he visto un Anzen. Hay cositas. Y el hecho de que no tengas personajes de cuatro estrellas aún, que no los hayas sacado todos, son orbes. Ricos orbes. Algunos que hay, sí. He subido. Los tres estrellas son los que primero sacaban. Empiezas a subirlos, como son de gastar pocos cristales, y vienes ahí, pam, 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 y te fundes todos los tres estrellas. Yo subo hasta los pecos de uno. Fíjate si soy raga, ¿no? Todos, todos orbes. Es que verlos ahí sin el lacito, dices, me duele. Me necesitas tener los orbes. Aunque sea 5 o 10, ¿sabes? Siempre vienen bien. A mí me duele, por ejemplo, tener menos de 200 orbes. Porque me siento como que no estoy ahorrando. Que sé que si voy a tener algo más, lo voy a acabar tirando. Y digo yo, necesito tener al menos 200 para decir, Carrie, estás ahorrando. Lo estás haciendo muy bien. Aunque en realidad, gano 25 orbes y tiro un single. Fue para tenerlo en mente. A mí lo que me pasa en estos juegos, en plan, en este y el Legend, que parece que tienes mucho, pero en la que tiras algo, se te va a tomar. En el Legends me pasa un montón. Tengo ahora 700 cristales. ¡Ojo, espérate! A ver. ¡Golpachi! ¡Golpachi! ¿Lo tenías? No. Maravilloso. ¡Maravilloso! ¡Golpachi! Y el otro tampoco. El otro tampoco. ¡Ah, no! ¡Guau, pues este banner! ¡Golpachi! ¡Golpachi es cremita! Aunque ahora con Yuhavag no se ve tanto, pero... ¡Golpachi es cremita! Tiene años el personaje. Tiene ya un año, tranquilamente, y sigue siendo un personaje súper tocho. Yo todavía no calculo esto de los sonidos, ¿eh? Te haces al oído cuando lleva mucho tiempo. Cuando lleva mucho tiempo, al final... Voy a tirar un multi sin ritual. Vamos a ver qué sale. Si salgo cinco estrellas, me pongo una coronita. No tengo coronita. Voy a tener que ir a un Burger King y ponerme una corona. Cogerla, robarla, y decir, mira, la pongo en los... en los vanes estos. ¡No! ¡Qué existencia más efímera! Los multis han... como mucho asco, la verdad, cuando se sale así. Es que... es como... hay diez personajes. Un rezo. Una monzana, por favor. Hasta hace tiempo que no saco monzanas. Bueno, hace tiempo no, desde... su vano. Yo no la saqué ni en la japonesa, ni en esta, Es verdad que entonces eras... eras de JP. Sí, pero lo me cambié porque era imposible entender las cosas. ¡Coño! Odiar este juego. Mira eso. Voy a tirar sigue, o sea, le da igual. Se ha acabado muy rápido todo. Hay gente que ha tirado una... ¡Ah, no! ¡Claro! O sea, tiro con multis y no sale nada. ¡Mira! ¡El otro! ¡No! ¡No he visto nada! ¿Dónde está uno, Hanna? Siempre salen los... los para atrás. Han salido los fillers, que tienen el mismo porcentaje todos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué los multis no sale nada? No me gusta tirar multis cuando no te aseguran nada, macho. Me da como susto. Es que da miedo. Dices, tira singles, pues bueno, puede salir algo. Yo lo que hacía antes tiraba un single al día. Eso está bien. Por ejemplo, lo que estábamos comentando, en el leyes tiene lo del single al día. Que es rebajado, entonces, es la excusa de... Pues al menos... Esta zona es de bajita. Yo tiro siempre todos los singles en el leyes en los de 20. A ver, yo lo que comentaba. Empiezo con el single rebajado y digo, bueno, pues no ha salido nada, pero me enveneno en plan papa, papa y empiezo a tirar todo. Y me lo fundo. Yo tenía 3.000 y algo crono y al final lo gasté todo. Yo, mira, desde que hice el único vídeo del leyes fue tirando 4.000 cristales a... crono cristales a Broly. No salió Broly, me cagué en todo y a partir de entonces no he pasado lo que vino. Hostia, yo también. Yo también grabé algo buscando a Broly y no lo saqué y al otro día tiré un single y me salió. Ja, ja, ja. ¿Está en algún banner el Broly? No, creo que ahora no, pero le han puesto un y que salen todos los personajes anteriores, pero no sé si está Broly la verdad. Creo que no, las cosas así más tochas no están. Se me ha quedado congelada la pantalla, no veo nada. Bueno, ya te digo que son 4 estrellas. Se me ha quedado la... la Momo. Vamos a solucionar esto en un momento y así aprovecho y llegamos al... Ya, ya, ya está. Y ahora la quita. De hecho, vas a deleitarte con un Kaname nuevo. Sí. Ha salido los dos fills en 1700 en un banner que tiene una ridiculez de ratio. Ya. Y que has worth. La cosa es que lo que nos interesa es un Ohana. No, pero es muy difícil. Es complicado, sí. Pero bueno, han salido dos personajes en 1700. Eso está bastante bien. Para ser un 3%, está muy bien. Y encima dos nuevos. Luego hay gente que se ha gastado dos mil y algo y no ha sacado nada. Hay un chaval que estaba buscando, creo que del banner de... de un Ohana, estaba buscando un... a Godpachi, tiró 5.000 orbes y le salieron cuatro Ohanas. Y el otro como por favor, parad de salir. No os quiero, yo quiero un Godpachi. No le salió, pero le salió un Ohanas. Madre mía. Voy a hacer medio ritual, ¿vale? Voy a hacer solo el de girar. Por favor, un Ohana, ¿eh? Y voy a tirar un multi. Y luego, si no sale nada, todo sin pres. Odio estos banners. Los odio. No, no hay suerte, no quiere salir, hay que llamarla o algo. ¿Qué gritar? Pero mira la cara de loca que lleva. No puede ser, verán muchos ascos, muchos ascos los de 3%. En serio, es que no sale nada. Bueno, no sale nada, ha salido, pero no sale lo que queremos. Yo he tirado en Dokkan como 500 DS con el Goku este y el Freezer, le he tirado 500 a Goku y no he sacado ni uno nuevo. Mira, yo he tirado dos steps a cada uno. O sea, step he bajado, otro step a los dos banners y no ha salido ningún Goku, ningún Freezer. Sí que ha salido Vegetto, dos Goku, han salido Super 17, han salido Rosé, pero Goku, ni Freezer, ni uno. Yo saqué a Migate, saqué a al Vegetta, Evolution, porque yo juego japonesa, en Dokkan también soy un mazoquista. Y lo demás, pura risa, todo. Es que... Me faltó Vegetto Plus. Es que no tienen los multirrebajados. Ya. Pero bueno, ya tenemos bastante con que no salgan los banejantes, ¿no? Eso sí. Pero al final, quedan tres singles, ¿vale? Voy a girarla en cada single. A ver si tenemos la suerte. Mucho cuatro estrellas. Eso sí, mucho cuatro estrellas. Ya venía yo con las expectativas, la verdad. Es que un 3%, dices un 6%, ¿vale? Pueden salir más personajes. Un 3% es... Puedes tirar mucho, pero puede no salir de nada. Y ha salido cosas. O sea, de 1.702 personajes encima nuevos, está bien. Sí. Está bien. Pero claro. Pero estoy igual que en Dokkan, tío, que llevo casi un año sin sacar ningún personaje nuevo. En Dokkan. Este va a ser el single del amor. Yo le voy a dar todo mi amor a este single. Levantamos las manos. Bueno, bajala, que no sale nada. No sale nada. Bueno, no ha salido un Hanna, pero ha salido Vodpachi y ha salido Noitra, por lo tanto, bien. ¿Sabes qué va a pasar? Dime. Que voy a coger otra cuenta, voy a tirar algo, voy a sacar a un Hanna y me voy a sentir muy mal. Pues seguramente. Pero bueno, es la suerte, ¿no? Es una lotería esto. Eso sí. Eso sí, el jardín de los dupes que tienes aquí. Mira, ¿qué es esto? ¿Tres Fulbring? ¿Tres, cuatro Grimjos? ¿Grimjos? ¿Tres Sun Sun? ¿Pero qué es esto? ¿Gaida? Ah no, espera, que hay otro. Es que esto en Dogan es casi un Raibon. Madre mía. ¡Qué horror! Tiene un poco un personaje, claro, su cuenta nuevecita, pero ver tantos dupes en una cuenta nueva que dices, vale, coges la mía que tiene dos años y dices, bueno, normal que tenga dupes, pero en una cuenta nueva duele. Es lo que hay. Esto es lo que posteabas en Twitter del aniversario, ¿no? Sí, tío. ¿Para de salirme dupes? Me ha faltado Yoruichi. Bueno, tendréis el canal de este hombre en la descripción, pasaros, pasaros. Y nada más, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Nada, que me voy a llorar ahora. No, yo distinto que tienes dos personajazos. Sí, tío, pero es que, no sé, da igual, da igual. Bueno, siempre puedes farmear a ver si sale en la lucha. La historia la he terminado. La historia la he terminado todo, lo he terminado todo. Pues de personajes. Pues nada más, tendréis el canal de este chico en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Nobody knows who I really am I never felt this empty before And if I ever need someone to come along